Este fruto se llama guache, entonces guache un montón, que significa un montón de árboles de guache. Estas pirámides fueron descubiertas en el año 69 por el artículo que muchos contaban, Cicuegas. Del 99 al 2011 fue el proceso que tuvieron que llevar para que se vea rota de madera. Lo que les comentaba ya, así se puede observar mejor, de los tres pírculos. De hecho, me gusta que estén más pirámides circulares, pero no como guachimotones, porque para que sean guachimotones debes tener esta característica. Bien, a tradición tuchitlán se le da un segundo nombre que es tradición de pumbas de tiro. Esta es una recta, como podemos ver, las pumbas de tiro tienen una forma como si fuera de una botita. A esta parte se le llama tiro. A la parte donde está depositada la persona se le llama cámara motoria. La otra parte se le llama cámara motoria.